Arrancaron los Juegos Olímpicos de París y el estreno del equipo de Mache fue memorable, pero por el papelón que ocurrió a nivel organizativo. Desde Barcelona 92, el torneo masculino se juega con el formato sub-23 más 3 mayores y la jerarquía fue cambiando notoriamente hasta la clara revalorización en los juegos actuales. Por eso, vamos a repasar a todos los mayores que se integraron en las listas, su edad, su contexto y cómo le fue en cada torneo. Dicho esto, ¡empecemos! Arrancamos fuerte en Atlanta 96, porque los de Pasarela, que habían arrasado en el Preolímpico de Mar del Plata, sumaron a tres futbolistas que habían jugado el Mundial del 94, más otros que ya jugaban en la selección pese a su temprana edad. En el raconto de los mayores tenemos a José Chamot, que con 27 años ya estaba más que asentado en el lateral izquierdo del Lazio, antes de ganar la primera de sus dos Coppa Italia. Más en el centro estaba Bukhita Sensini, que cerca de cumplir los 30 era emblema de un parma al que se le estaba por sumar Hernán Crespo, quien sería el goleador del torneo. Y por último estaba el Cholo Simeone, también recontra vigente a sus 26 años, con presencia a cigoles varios en la selección mayor, mientras era figura del Atlético de Madrid. El padre de otros dos deportistas olímpicos le convirtió a Estados Unidos en el debut y tuvo presencia perfecta, mientras que los otros jugaron 5 de 6. La medalla plateada tras el famoso achiquen falso del minuto 90 contra Nigeria dejó una sensación muy amarga, que tardaría solo 8 años en sanar. Chile dejó a la selección sin Sydney 2000 y para Atenas 2004 el Loco Biel se sumó a Roberto Fabiana Yala, Gabriel Iván Heinze y Cristian Alberto González, otros tres jugadores de selección que venían de formar parte del once titular en la Copa América de Perú y que estuvieron presentes en los seis triunfos que llevaron a Argentina al título con 17 goles a favor y cero goles en contra. El ratón, que había participado en Atlanta 96 y que estaba próximo a jugar su tercer mundial, tenía 31 y era inamovible en un Valencia que ese año ya había ganado la Liga Española y la Copa de la UEFA con el surgido de Ferro como MVP de la final. El gringo, a sus 26, acababa de confirmar su traspaso del PSG al Manchester United, donde tendría una gran primera temporada antes de romperse los ligamentos. Y por la Luis Celeste y como Heinze convirtió en el 6 a 0 a Serbia y Montenegro, que juro no estoy hablando del mundial. El ídolo Canalla por entonces jugaba en el Inter de Milán y ya había estado hace unos años en el equipo del año de la UEFA. Si ganar todos los partidos era difícil, hacerlo consecutivamente era un hito histórico, porque ya con 9 se convirtieron en récord. Pero la selección olímpica de 2008 jugaba de galera y bastón con los goleadores que fueron Messi, Agüero, Di María y La Vez. Pero también con 3 mayores que fueron piezas clave en el equipo del Checho Batista. Con la número 10 y 30 años, Juan Román Riquelme se perdió la ida de la Recopa con Boca para estar en Pekín. El torero que venía de ser figura en la Libertadores y en la Copa América el año anterior jugó 5 encuentros y le convirtió a Brasil en la semifinal. En la saga con el número 12 y 24 años, Nicolás Pareja, que recientemente había sido transferido del Anderlecht al español por 5 millones de euros, fue el central elegido ante la lesión de Gaby Milito y la negativa de Bayern Múnich de ceder a Demichelis, más otras opciones que tampoco llegaron a concretarse. Como Román jugó 5 partidos en una selección que solo recibió 2 goles. Y por último, con la número 14 y también 24 años, Javier Mascherano repitió lo de Atenas. Jugó todos, ganó todos. Pero ya no estaba en River sino en Liverpool y tenía el primero de sus 4 mundiales en la espalda. El jefecito completó todos los minutos posibles, compartió un doble 5 top junto a Fernando Gago y hasta formó línea de 3 con Fede Facio y el propio Nicolás Pareja. Pasadas 3 medallas en 3 juegos con grandes planteles y 3 ausencias en el medio, la debacle arrancó en Río 2016. No solo a nivel nombres, que igualmente habían desfilado en el sudamericano sub-20, sino también por el constante rechazo de los clubes de ceder a los jugadores pedidos por Martino, que terminó renunciando en la previa del torneo. Dispuesto por una AFA completamente céfala tras la muerte de Grondona, Altata lo reemplazó a un campeón del mundo como Julio Olarticoechea, que contó con apenas 2 mayores de 23. Jerónimo Rulli, que hace poco había cumplido 24, ya asentado en la Real Sociedad. Y Víctor Cuesta, de 27, con buen presente en la defensa de Independiente, pero que hasta último momento tuvo que apujar para ser liberado por su club. Y en medio de la crisis, como titulaban todos los medios, el equipo la reflejó en el campo de juego. En la última fecha, sin Cuesta por expulsión y con Rulli cometiendo y atajando un penal, Argentina empató con Honduras y quedó afuera en los grupos. La obsesión de Martino en el 2016, el último técnico que tuvo que irse porque no lo armaron en el equipo, era tener a Leandro Vecín, con Dybala. Me llamó a él, me llamó un mes antes creo, para decirme que iba a ser el 5 de esos Juegos Olímpicos. Mirá vos. Estaba muy impresionado, la verdad, porque cuando nos habíamos dado la lista de la gente que estaba convocada a la primera lista, era una selección increíble y después, bueno, los clubes nos dejaron ir. 5 años después, Tokio 2020 más 1 tuvo la particularidad de ser sub-24 por la pandemia que atrasó un año la cita olímpica, en la cual el Bocha Batista tampoco pudo contar con varios nombres fuertes. De los sub-24 campeones de América en el Maracaná, faltaron Cuti Romero, Montiel, Molina, Lisandro y Lautaro Martínez, Palacios, Nico Domínguez, Nico González y Julián Álvarez, más otros no cedidos por sus clubes como Foyt, Zenezi, Valerdi, Capaldo y Saracho, al igual que unos cuantos mayores. Finalmente, el único más 24 fue Jeremías Ledesma, que se sumó a la base de un plantel que había ganado el Preolímpico y que contó con dos futuros campeones del mundo como Alexis McAllister y Thiago Almada. Conan, de por entonces 28 años, llevaba ya una temporada en el Cádiz y presenció los tres partidos que prácticamente fueron un calco de la edición anterior, solo que en este caso el golpe de knockout lo dio España. Y por último, llegamos a París, en donde repite Rulli, más otros dos campeones del mundo como Otamendi y Julián, en un contexto muchísimo más ameno que en las últimas dos experiencias olímpicas. Lo hostil en este caso fue el histórico debut y ahora solo queda ganar o ganar, en la búsqueda de volver al medallero después de 16 años. Sin más que agregar, yo me despido. Un abrazo de gol.